Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir una nueva receta de los productos de Will Mercado Orgánico que me trajeron esta semana, así que vamos a hacer unas berenjenas rellenas. Así que bueno, tengo las berenjenas, de las berenjenas le vamos a cortar la punta, la otra opción es también dejarlas, en este caso a mí me gusta sacárselas, y las vamos a partir al medio, luego vamos a hacerle un cuadrille, unas pequeñas incisiones, y en una placa para el horno, le vamos a poner aceite, maíz, oliva, lo que más les guste, un poquito de pimienta, un poco de sal y las vamos a poner boca abajo y las vamos a llevar al horno hasta que estén tiernas. listas para llevar al horno. Bueno, vamos a comenzar con el relleno. Para el relleno, le ponen los vegetales que a ustedes más les gusten. En este caso le voy a poner cebolla, pimiento, zanahoria, zucchini. Y en una olla, voy a ponerle un poquito de aceite. Vamos a incorporar la cebolla. Vamos a dejar rehogar un poco la cebolla. Ya la cebolla va tomando color. Vamos a agregarle la zanahoria. En este caso yo corté todo un poco cuadradito, pero también lo pueden cortar en juliana. Como a ustedes más les guste. Y el tamaño que les guste también va a depender de la cocción de los vegetales. Ahora vamos a agregar el pimiento. Vamos a agregar un poco de sal. Pimienta. Pimienta. Bueno, se están sarteñando la cebolla con los pimientos, la zanahoria. Agregamos el zucchini. Y le vamos a agregar unas cucharadas de salsa de tomate. y dejamos cocinar hasta que estén todos los vegetales tiernos. tiernos. Bueno, ya saqué las berenjenas del horno. Miren cómo quedaron. Las dejé enfriar un ratito para que las pueda manipular. Ya tenemos el relleno listo. Lo que vamos a hacer ahora es con una cuchara vamos a ahuecar las berenjenas. Y ahora la pulpa que vamos sacando la vamos a procesar un poquito con el cuchillo. y la vamos a incorporar al resto de los vegetales. Obviamente como ya está cocida la pulpa y el relleno también no hay ningún inconveniente de mezclar todo. Así que muy bien. Tenemos ahí las berenjenas ahuecadas. Picamos. Es un una pasadita nada más porque ya estaba súper tierno y vamos a incorporar al relleno. Mezclamos. vamos a agregarle un poco de perejil fresco y ya estamos listos para comenzar a rellenar. Tengo queso cremoso el que tengan. Vamos a poner un poco sobre la base de la berenjena y vamos a poner el relleno nos ayudamos y le abrimos un poquito para que nos entre más cantidad. Ahí estamos y por último le ponemos queso rallado por encima y así la mandamos al horno a gratinar. Bueno, ya las voy a sacar del horno miren cómo quedaron estas riquísimas berenjenas y a disfrutar de esta receta que es una receta riquísima y a comer vegetales.